Ahí la peleó, la encontró Fernández Chávez Se levanta para dos Juan Emilio Sí, puntos, doble Dura lucha de Cafaro con Germán Fernández Chávez, quedan 12 segundos para tirarlo, busca Martín Sí, doble de Atenas Barale Sale Fernández Chávez, gira, prueba Y sí, puntos Triple de Atenas Le quedan 9 segundos Atenas, recordemos que ahora por haber atacado en ofensiva repuesto en ofensiva eran solo 14 segundos, Fernández Chávez para tres, triple La llana Fernández Chávez 10 segundos para tirar, Fernández Chávez pica en rol con la llana Puntos, doble de Atenas Bueno, saludos para todos Un placer saber que están del otro lado Fernández Chávez Amaga, prueba y acierta Puntos Con Torrejón y equipo Se levanta de nuevo Fernández Chávez para tres Triple de Atenas Sí, al juego interno Después la salida, presión Pero esa no le salió bien Y que va por uno más Quedan 27 segundos Adentro también 80'74 2'4 2'3 Gracias.